¡Vamos a pasar a ver si no se pierdan con los que van! ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! ¡Ven a la mañana! Cuando tú me besas, me siento mirarte Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te desvelas, yo me despierto Y me llevo un sueño Que me da tus besos y solo me enche ¡Bésame! Los vuelos son tus manos Besándome otra vez Suavemente, mi señor hombre ¡Bésame la cosa! Los vuelos son tus manos Besándome otra vez ¡Bésame, suavecito! Si me hacen con calma Ya tú me besas, me un juro Besándome otra vez Con calma Besándome otra vez Ni un grasa despacio Contra holding Besándome otra vez ¡Bésame la cosa! Los vuelos son tus manos Besándome otra vez Y su amor me pierde ¡Bésame la siguiente momento! ¡Gracias!